Ahorita hay que ver Deja que salga la luna Deja que se me cae el sol Deja que se me cae la noche Pa' que empiece a llamar nuestro amor Deja que las estrellitas Me denle inspiración Para decirte cositas Muy bonitas, corazón Y yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Y yo sé que no hay en el mundo Y yo sé que no hay en el mundo Y yo sé que no hay en el mundo Y yo sé que no hay en el mundo Y yo sé que no hay en el mundo Y yo sé que no hay en el mundo Que contigo me pago Y yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Y sé que noche tras noche Y yo sé que no hay en el mundo Más y más Deja que salga la luna